El trabajo que se hizo con el tema de los aumentos, y cuando hablamos puntualmente del tope de aumento del 90%, es para el caso de los edificados, es decir, inmuebles edificados destinados a vivienda familiar. Esos inmuebles, el tope de aumento del 90% y así se ha respetado, salvo dos excepciones. Una es cuando ese inmueble tiene metros cuadrados pendientes de incorporación, en ese caso el aumento puede superar el 90%, o aquellos que son sujetos de alguna rezonificación propuesta por el Consejo Deliberante, como es el caso de la zona de Altos del Paligüe, que pasó de zona B a zona A, entonces el aumento va a ser el 90% más ese aumento generado por la rezonificación. En el resto de los inmuebles edificados destinados a vivienda familiar, el aumento topes del 90%. ¿Qué hemos detectado que ocurre? Hasta ahora la mayoría de las quejas, la mayoría de los vecinos, lo que hay es una lectura errónea de la boleta. Cuando uno ve la boleta que llegó ahora con las opciones de pago anual, semestral y mensual, el vecino generalmente compara el mensual del último periodo que pagó con el nuevo mensual, y por eso también estábamos apurados en sacar la boleta cuanto antes para que no se acumularan más meses, lo que está habiendo es un total mensual que incluye la cuota completa nueva con aumento de febrero, es decir, ya tiene, en este caso si estuviera al tope, el 90% correspondiente a febrero, y tiene el ajuste por el 90% correspondiente a enero. Entonces, como que está teniendo en el total de febrero doble aumento, por eso la mayoría de los vecinos que se han quejado por teléfono dicen, el aumento a mí me da entre un 150% y un 180%, y cuando extrapolan esto a los 12 meses del año, le parece una locura, cosa que lo es porque la verdad que lo que tienen que enviar de esa boleta es el segundo y cuarto renglón de la boleta mensual, donde figura exactamente lo que corresponde por alumbrado, limpieza y conservación del periodo febrero y salud del periodo febrero. Eso es lo que tienen que estar viendo para ver si aplica correctamente o no el tope del 90%. Más allá de esto, nosotros hemos implementado, junto con la directora general de rentas y la asesora de la Dirección General de Rentas y la Secretaría de Economía, un dispositivo de pronta atención, son 6 personas abocadas pura y exclusivamente a la atención de las consultas de los vecinos, vinculado con el aumento. El vecino tiene que estar seguro de lo que le corresponde pagar. Más allá de las explicaciones genéricas que damos y que puede que no alcancen, invitamos a todos los vecinos a que se acerquen al SINA 43, de 8 a 14. No es necesario que hayan pagado la tasa para venir a consultar. El dispositivo es específicamente para las consultas sobre el aumento. Y en aquellos casos en que el error sea del vecino de estar leyendo mal una boleta, se irá con la tranquilidad de que se ha cumplido con lo que se dijo y podrá ponerse al día con su pago de la BLE. Y en aquellos casos que creemos que pueden llegar a ser los mínimos y excepcionales porque hemos hecho un trabajo con ciencia, pero en aquellos casos en que merezca algún tipo de corrección porque hay un dato erróneo, porque el inmueble figura como edificado comercio y en realidad es familia y hay un trámite que no se hizo en su momento, le daremos las indicaciones pertinentes si es que corresponde hacer algún trámite o haremos las correcciones que tenemos que hacer para que el vecino pueda tener la boleta como corresponde y tener al día el pago de la BLE.